Roo-ro-ro Ay, del cielo, el cielo va que una estrella Y le pedí bailar la puerta con ella Y le pedí bailar la puerta con ella Y el lucero, el lucero que miraba Ay, de celos, de celos se lamentaba Ay, del cielo, el cielo va que una estrella Era la más, la más bonita y brillante Y bailaba, bailaba muy elegante Era la más, la más bonita y brillante Brillante ahí sí, mi vida con sus reflejos Traba su amor, te respondí con mis besos Brilla de amor, mi vida, mi corazón Brilla de amor Brilla de amor Brilla de amor Brilla de amor Brilla de amor